Vamos entonces hoy día a compartir un poco la experiencia que nosotros tenemos en Chile sobre remoción de arsénico de fuentes de agua potable. Es una experiencia quizás diferente a la que tienen otros países o que ustedes conocen, porque nosotros nos preocupamos primero de remover arsénico en las fuentes de agua que abastecían a grandes ciudades, porque tenemos arsénico en una parte importante del país. Y ahora últimamente estamos dedicados a la parte de a nivel familiar, porque eso tiene otras connotaciones, otros problemas, como vamos a explicar más adelante. ¿Por qué nosotros tenemos arsénico? Nuestro país está ubicado en una zona donde, por razones geológicas, tenemos arsénico en el suelo, en el agua y, por supuesto, también en el aire. Luego tenemos una población expuesta a un arsénico por todos lados, tenemos una exposición multimedia. Eso ha llevado a una cierta gran preocupación del país cuando aún el arsénico no se ponía de moda en el mundo. Pero nosotros sí teníamos el problema. Y eso originó que a partir del año 50, más o menos, el país esté con este problema del 50 del siglo pasado. Y en el año 70, en los 70, construyó las primeras plantas de remoción de arsénico. Entonces yo voy a contar, yo por supuesto, ustedes créanme, yo en el 70 no estaba trabajando todavía, pero cuando yo iba terminando el 70 sí estaba ya. Y por eso puedo contar casi desde el inicio, porque conversé con los que estaban antes. Después, la experiencia nuestra nos lleva a que el método que se eligió en Chile y que trabajamos durante tantos años permite cumplir con la recomendación de la OMS, que es de 10 microgramos por litro. Y eso es un logro, realmente, porque no es fácil alcanzarlo, en poblaciones de gran envergadura. Ahora, ¿por qué Chile? Ha sido un buen caso. Una, porque nosotros tenemos muy poca agua en el norte, luego cuidamos mucho el agua que tenemos, la conocemos perfectamente, se está siempre midiendo los caudales que tenemos. No todos los países lo hacen porque otros países tienen gran cantidad de agua, pero nosotros en un desierto tenemos muy poca agua. Después, nosotros tenemos registros históricos médicos, bastante buenos, ¿no? Desde mediados del siglo pasado, y tenemos también de contenidos de arsérico en el agua desde mediados del siglo pasado. Y tenemos también una población urbana que se abastece centralizada, o sea, hay una planta de tratamiento que abastece a todas las ciudades. No tenemos que cada familia se abastece por su cuenta, en las grandes ciudades. Y tenemos entonces mucha investigación propia e investigación aplicada, que es la que se necesitaba para este caso. Tenemos un tema pendiente que nos preocupa mucho a todos, que es la población dispersa, población indígena principalmente, que son del orden de unos 20.000 habitantes en toda la zona. Que estamos tratando de darles la mejor calidad de agua, pero es una zona que tiene muchas limitaciones al respecto. Ahí puse entonces nuestro país, es una franja larga y angosta, como se dice siempre, y en la zona norte, donde está el problema, tenemos más o menos el 12% de la población. En esa zona tenemos tres ciudades que nos preocupan mucho, que es Antofagasta, que tiene como 400.000 habitantes, Calama, que tiene 150.000, Taltal, que tiene como 20.000, y después están los pueblos de Atacamiño. Y en esa zona es donde ha estado nuestra mayor experiencia en remoción de arsénico, porque son ellos los que tienen la fuente con arsénico. Primero que nada, ¿qué es el arsénico? ¿Cómo aparece en el agua? Bueno, aparece en el agua bajo varias especies, dependiendo si son aguas superficiales o subterráneas, o dicho de otra manera, si son aguas oxigenadas o no. Cuando es agua superficial, el arsénico en general está en forma pentavalente. Y cuando es agua subterránea, en general también está en forma trivalente. Lo que hace una gran diferencia, porque las especies pentavalentes tienen carga eléctrica. Y la especie trivalente a los pH normales del agua no tiene carga. Y eso entonces limita un poco la remoción, porque la carga eléctrica juega un papel importante en cualquier proceso de remoción, porque uno a veces puede neutralizar carga y con eso trabajar. Si no tiene carga eléctrica es más complicado. Después, respecto a toxicidad, el arsénico pentavalente es menos tóxico que el trivalente. Después, en agua meteórica, agua lluvia, en general si hubiese arsénico, este se presentaría como pentavalente. Pero tiene que haber alguna fuente emisora de arsénico. De manera tal que es poco probable que se encuentre en la mayoría de los lugares del mundo. Nosotros allá podríamos tener, pero allá no llueve. Así que no tenemos arsénico vía lluvia. Pero el día que llueve habría arsénico. Y después, ¿no es cierto?, están las formas de arsénico orgánico, que sería el monometil, las formas metiladas y dimetiladas de arsénico. Pero uno se da cuenta que para tener arsénico metilado tiene que tener materia orgánica. Y en general las fuentes de agua potable no debieran tener materia orgánica. Luego, en general, no hay especies metiladas en una fuente de agua potable, o no debiera. En el caso de Chile, nosotros hemos hecho la especiación y nosotros tenemos en aguas superficiales el arsénico 5, como dice la teoría. En fuentes subterráneas tenemos arsénico 3 y no tenemos arsénicos metilados. Voy a explicar por qué. Porque nuestras fuentes de agua se captan en la alta cordillera y inmediatamente se entúan para no tener pérdidas por evaporación. De manera tal que no hay descargas durante el trayecto de aguas hervidas ni de animales que ingresen, ni cosas de ese tipo. Es por eso que el agua no tiene materia orgánica. Aquí puse algunos datos de arsénico en nuestro país y en la zona norte, como ven ustedes ahí, la que acusa mayores cantidades. Y puse en rojo los ríos Toconce y Siloli porque en torno a eso se hace la historia de Chile respecto a arsénico. Cuando se fundó la ciudad de Antofagasta, la fuente de abastecimiento era Siloli porque se sabía desde el tiempo ancestral que era un agua de buena calidad. Pero cuando la población aumentó, el caudal de ese curso de agua no fue suficiente y entonces se recurrió al río Toconce que tiene un caudal mayor. En esa época no se hacían estudios de si era factible o no la calidad, usar el agua según la calidad, sino que estaban todos felices que encontraron agua. Y cuando empezaron a tener problemas de salud, se empezaron a preocupar y tendrá algo el agua, pero ya era demasiado tarde ya. Entonces es por eso que lo puse en rojo. Después tenemos la zona central donde está la capital, Santiago, que se abastece del Maipo y del Mapocho. Se fijan ustedes, tenemos un agua con muy poco arsénico. Para nosotros eso es nada de arsénico. Si aquí yo estuviera en Estados Unidos haciendo una clase, estarían horrorizados que tuvieran una fuente con Dios 20 porque para ellos cualquier valor es... Pero para nosotros que nos movemos con 500, 600, 10, 20, es nada. Y después en la zona sur, sí, francamente no tenemos arsénico, ahí tenemos menos de 5 microgramos. Entonces si ustedes se fijan, tenemos para cumplir ahora la norma de la OMS, la última recomendación de la OMS, no norma, que ellos recomiendan 10, tenemos bastante para trabajar. Después aquí tengo datos de la especiación de arsénico de las fuentes del norte. Si ahí se fijan ustedes, tenemos en general arsénico pentavalente como les dije anteriormente. En todo caso, el proceso de tratamiento que nosotros utilizamos incluye como pre-tratamiento una oxidación. Por si a algún arsénico se le ocurrió estar como trivalente, ahí se oxida. Y como se oxida con cloro, no se pierde ese oxidante porque también el cloro es un desinfectante. Así que cumple también el papel de oxidante y de desinfectante. Aquí tengo un dato que es bien interesante de observar, que se refiere a la concentración media de arsénico total que ha tenido el agua potable de Antofagasta desde el año 30 en adelante. Entonces, como decía, depende un poco de la fuente que ellos usaron los contenidos. Ahí, del 30 al 57, se usó siloli y otras fuentes pequeñitas, por eso da ese valor de 90. Después, a partir del 58, se incorporó el río Toconce y ahí eso se disparó. A 860 y después, a partir del 70, se pusieron las plantas de tratamiento que inicialmente, la primera planta permitía alcanzar 120, 110, por eso ahí está. Y después, se hizo nuevas plantas y modificación de las antiguas y permitía obtener 80, 70. Luego, se modificaron nuevamente los procesos, ya no las plantas, sino que los procesos, mejorándolos, llegar a 40 y últimamente, a partir del 2004, estamos en 10. Esa es la historia. Y eso también, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que tiene personas que han estado expuestas a distintos tipos de agua. Hay gente mayor que en su juventud, en sus niños, tomó agua con bastante arsénico y como el arsénico, uno de sus impactos en salud es el cáncer y el cáncer se demora como 15, 20 años en desarrollarse. Hay gente a todo nivel que nosotros podemos ir estudiando y los médicos están estudiando. Entonces, es una cosa súper interesante. Y en 30 años más, seguramente, ya tendremos toda la gente que consumió 10 y que en teoría no debía tener ningún problema vía agua. No olvidemos que yo dije que teníamos arsénico en aire y en vegetales porque tenemos en el suelo. En el caso del aire, ¿verdad?, se está trabajando en paralelo, haciendo mayores exigencias a las condiciones porque hay varias condiciones en el sector y el trabajo de la minería también está siendo muy controlado, pero no hay que ser iluso, o sea, nunca se va a eliminar la emisión total. Por otro lado, en el suelo en forma natural como background, nosotros tenemos arsénico, cuando corre viento todo esto se levanta. Y no sé si afortunado o desafortunadamente es una zona de suelos de muy mala calidad para la parte agrícola, así que afortunadamente no hay grandes cultivos, lo que hay es casi de autocultivo para nivel familiar, pero todo el alimento vegetal en esas ciudades se importan, viene del sur de Chile o de Arica. Ellos producen muy poco, es muy poco lo que produce. De manera tal que realmente es el agua una de las fuentes importantes de exposición de ello. Después veamos algunos datos sobre tratamientos en general de aguas. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el agua puede tener materias en solución y en suspensión. Y las materias en suspensión dan origen a la turbiedad del agua. y que todos los países desarrollados o no tienen mucha experiencia en remoción de turbiedad porque es algo propio de los cuerpos de agua. Cualquier río si hay una pequeña crecida se turbia, se aumenta el caudal se enturbia, o sea, siempre hay que remover turbiedad y es un proceso bastante fácil, los países tienen experiencia. Eso, dejémoslo como primer concepto. Después, ¿no es cierto?, el componente predominante en materia en suspensión son coloides y estos coloides por su tamaño y estabilización tienen una velocidad muy baja de sedimentación. Eso obliga a cuando yo, si yo quiero clarificar el agua, sacarle la turbiedad, tengo que desestabilizar esos coloides para que uno con otro se junte, formen una masa más grande y por peso y tamaño sedimenten o floten. Yo lo puedo sacar por sedimentación o flotación. Y eso es un proceso como digo que tiene mucha experiencia en todas partes del mundo. Después, ¿no es cierto?, al pH natural de aguas, estos coloides están estabilizados pero se pueden desestabilizar agregando los famosos agentes coagulantes que aparecen en el último párrafo. Y como agente coagulante se puede usar aluminio o fierro. O sea que al final yo para tratar el agua, para sacarle la turbiedad, no pensé poner el arsénico todavía, yo tengo que formar un flóculo de hidróxido de aluminio o de fierro. Y aquí nos encontramos con todas las propiedades del aluminio y del fierro que son excelentes absorbentes. Entonces, si yo tengo arsénico en el agua se puede absorber en ese flóculo que se formó. Y yo entonces el arsénico que lo tenía en solución lo paso a material suspendido y lo trato como una turbiedad y tengo mucho cuidado de que los flóculos no se alteren porque si se me rompe el flóculo me queda muy fino el flóculo no lo puedo retener y me pasa entonces arsénico al agua de consumo. Entonces, en el fondo tratar arsénico es tratar una turbiedad que hay mucha experiencia al respecto. La clave está digamos en absorber muy bien el arsénico en el fló de manera que el fló tiene que tener ciertas cualidades como tiene que ser bastante cohesionado bastante peso se forman en un cierto rango de pH y eso es lo que hay que cuidar y esa es la experiencia que nosotros tenemos al respecto. Acá está ordenado lo que dije yo anteriormente en el fondo que el proceso de desestabilización se llama coagulación y el proceso de que choquen estas partículas desestabilizadas y formen un aglomerado un flóculo se llama floculación y uno siempre escucha hablar y el agua se trata por coagulación y floculación y es más se usa la palabra coagulación que engloba los dos procesos si uno se pone a estudiar este tema y a trabajar en plantas de tratamiento se da cuenta que a veces el agua tiene tan poca turbiedad tan pocos coloides que realmente uno podría eliminar el proceso de sedimentación de esos coloides con lo cual yo elimino una unidad de tratamiento donde sale más barata la planta y entonces uso lo que se llama coagulación filtración o filtración directa que en el fondo yo tomo el agua que tiene muy poca turbiedad agregó el coagulante e inmediatamente la paso al filtro y eso entonces también elimina arsénicos igual forma el flóculo solo que no lo sedimenté ni es tan grande pero yo tengo que tener cuidado en las tasas de filtración para hacer eso y eso entonces nos da dos variantes del proceso en Chile si el agua es muy turbia usamos el proceso completo y si el agua tiene baja turbiedad usamos el proceso reducido o simplificado acá está lo que ya había explicado ¿no es cierto? de que en el fondo la remoción se basa en un manejo de carga formar el hidróxido metálico con carga positiva con carga negativa perdón y el arsénico darle una carga adecuada que dije que el arsénico 5 tiene carga positiva y el arsénico 3 no tiene luego yo la tengo que oxidar nosotros usamos en Chile como oxidante cloro pero se puede usar ozono por ejemplo también lo que pasa es que para nosotros el cloro es muy barato porque nosotros fabricamos cloro entonces no es algo muy caro la oxidación no remueve arsénico lo único que hace es pasar a arsénico 3 a arsénico 5 ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se remueve arsénico en el proceso de coagulación? mecanismos de absorción precipitación y oclusión y en general priman absorción y oclusión los óxidos hidratados insolubles que tiene el arsénico sorbido yo los saco entonces como turbidad y si me queda turbidad en el agua me queda arsénico y es una cosa interesante porque piensen ustedes que uno tiene que estar controlando constantemente el proceso y hacer un análisis de arsénico demora su tiempo yo no puedo tener parada la planta o lanzaría el filtro mientras yo voy a hacer el análisis y toda la cosa entonces puedo tener una lectura continua de turbidad y mientras más baja esté ya me aseguro que el arsénico está bajo y así me da tiempo a hacer los análisis de arsénico controlando indirectamente la turbidad que es mucho más fácil y más barato después ¿de qué factores depende la eficiencia del proceso? ahí está la gracia digamos de todo esto bueno como cualquier sistema de tratamiento no todos los procesos de tratamiento sirven para todas las aguas porque la matriz de agua o sea la calidad del agua los iones que la constituyen tienen a veces efectos que favorecen la remoción y otras veces la impiden o la retardan entonces uno tiene que saber un poco de la matriz de agua en el caso de coagulación por ejemplo los silicatos te compiten por los sitios de absorción en el hidróxido metálico entonces si un agua tiene mucho silicato la absorción va a ser menor de arsénico después los fosfatos pasan exactamente lo mismo en los carbonatos la materia orgánica natural los ácidos únicos por ejemplo pasan exactamente lo mismo en el caso de nuestras aguas nosotros no tenemos materias orgánicas naturales pero sí tenemos silicato y carbonato entonces sabemos que una cosa es la teoría y otra es lo que nosotros vamos a poder obtener y después iones como aniones como cloruro sulfato nitrato cloruro no tienen efecto esa es la experiencia nuestra y la hemos visto también en muchas publicaciones recientes de investigadores europeos asiáticos que están trabajando en este tema y reportan exactamente lo mismo y después otro factor importante ¿no es cierto? es la relación entre el coagulante entre el fierro y el arsénico y también la temperatura del agua ahora en el caso nuestro por ejemplo nosotros a veces tenemos grandes variaciones como zona desértica del día a la noche entonces la deficiencia en remoción a veces se ve un poco disminuida por la baja temperatura que es muy difícil enfrentar ese problema no puedes calentar el agua es un caudal muy alto pero hay que saber que te pasa eso también entonces cuando trabajamos en el laboratorio simulando todo esto hay que tener el agua más fría en algunos momentos para simular la noche y la temperatura normal para simular el día después tengo también que el pH es un factor importante sobre todo en la especiación y y la composición de los grupos funcionales de la superficie del hidroxido férrico de manera tal que hay un pH óptimo para trabajar es un rango no es un valor sino que es un rango de una unidad que se puede manejar y la dosis de coagulante también ¿no es cierto? es un factor importante uno se da cuenta porque de eso depende el área superficial que yo voy a tener para que el arsénico se me absorba pero si yo sé teoría de la coagulación sé que no es llegar y echar de coagulante para tener más área porque llega un momento que se va a echar a perder el proceso y en vez de tener más más flóculo activo se me va a deteriorar totalmente el proceso o sea hay una dosis óptima y no más que esa que hay que determinarla previamente dicho de una forma más didáctica está ahí los factores a controlar el estado de oxidación del arsénico siempre tiene que ser más 5 y en las dudas óxido el pH dependiendo del agente coagulante en el caso del cloruroférrico que es el que nosotros estamos usando en este momento el rango es más amplio trabaja entre 6 y 8 y en el caso del sulfato de aluminio trabaja entre 7 y 8 ahora estas aguas en el caso nuestro en Chile a lo menos siempre son bastante alcalinas son pH 7 tirado para 8 siempre las aguas que tienen arsénico para nosotros son de SPH y después hay que tener en mente la presencia o no de iones competidores como dije antes fosfato carbonato silicato y materias orgánicas naturales eso es clave para conocer el proceso de uno aquí puse alguna información tanto de la experiencia nuestra como aparece en literatura y se ve que la remoción de arsénico 3 es muy baja en general la de 5 es bastante más alta y que el crudo férrico trabaja mejor que el de aluminio ¿por qué? porque da un flock que es más cohesionado más grande más pesado más estable y además según a eso no es cierto que en los últimos años se ha tratado de incentivar el uso de las sales de fibra y no así de aluminio porque se conoce los impactos en salud que el aluminio residual puede tener en general ¿cuáles son los procesos? ¿cuáles son las ventajas y las ventajas del proceso de coagulación? como dije antes son varios antes solamente se consideraba para remover turbiedad pero la verdad que tiene otras gracias por eso las puse ahí que nosotros hemos aprovechado y que se conocían lo que pasa que no se habían aprovechado una remueve turbiedad obviamente remueve color porque muchas veces el color es material también tipo coloridad fierro manganeso fluoruro además de arsénico reduce los niveles de materia orgánica y microorganismos permite tratar grandes volúmenes de agua es altamente eficiente la obtención de los agentes coagulantes es fácil son económicos los países los fabrican y las pérdidas de agua son reducidas no hay demasiada pérdida como otros procesos y de hecho el agua que uno utiliza en el lavado de las unidades de los filtros lo puede meter otra vez al proceso y va aprovechando más agua y no pierde tanto y las ventajas ¿cuáles son? requiere ajuste de pH y oxidación del arsénico o sea requiere un buen sistema de medición de pH lo mejor que exista y una buena dosificación de cloro también midiendo muy bien los niveles de cloro que uno está agregando ¿por qué? porque si yo me paso también altero el pH tengo que jugar con el pH y el cloro después tengo que tener noción de la presencia o no de fosfatos y silicatos porque afectan la eficiencia yo diría que en este caso tengo que saber no más porque no voy a hacer ningún tratamiento para sacar el fosfato o el silicato sería una locura ya con el arsénico tengo suficiente después los costos pueden ser elevados para sistemas pequeños porque no con todo lo que estoy diciendo que hay que controlar el pH y el cloro y la dosis de coagulante no es para que una familia la mamá o el papá lo haga entonces es para grandes volúmenes donde uno tiene un técnico un profesional a cargo de esto por eso dice ahí requiere operadores entrenados y luego tengo que disponer los residuos como que en todo tratamiento se producen porque yo estoy eliminando el arsénico del agua y lo estoy colocando en el agente coagulante y luego eso lo convierto en un sólido que lo tengo que poner en alguna parte o sea no hago desaparecer el arsénico no se transforma es como todos los metales no pasa lo único que estoy haciendo lo estoy cambiando de un lado para el otro y tengo que tener mucho cuidado porque ese lodo en el norte es rico ¿por qué digo eso? porque es húmedo es un lodo con agua crece si yo planto una semillita de cualquier cosa entonces la gente anda buscando sitios húmedos para plantar perejil para plantar qué sé yo ese tipo de cosas que desafortunadamente concentran el tóxico en la parte folial y eso es lo que la gente consume entonces realmente algo que es despreciable ahí tiene un valor distinto entonces hay que cuidar mucho eso ¿dónde está botado los lodos? ¿qué hace con eso? ahora ¿será siempre factible usar el proceso de coagulación para remover arsénico? las aguas más fáciles son aquellas que son altamente turbias y que tienen harta alcalinidad ¿por qué esto? altamente turbio ya expliqué porque si yo tengo bastante turbiedad puedo formar unos buenos flóculos que absorban y alta alcalinidad porque el agente coagulante para actuar necesita una cierta alcalinidad para reaccionar y formar los hidróxidos y si el agua no tiene yo se la tengo que suplementar en el caso nuestro chileno nuestra agua tiene su alcalinidad de más por razones geológicas y después son más difíciles aquellas que tienen baja turbiedad y baja alcalinidad pero se puede también y el proceso de coagulación entonces yo lo puedo mejorar suplementando la alcalinidad se hace con cal o con adición de algún polielectrolito y ya me encarece el proceso pero también se puede hacer aplicación de este proceso aguas con alta turbiedad uno hace el proceso completo aguas con baja turbiedad elimina el sedimentador por eso habla de filtración directa ¿qué rol juega la filtración en este proceso completo de tratamiento? es súper importante porque yo dije que el arsénico se va pegado absorbido en el flóculo luego yo necesito retener el flóculo de alguna manera los más grandes y pesaditos se irán en el decantador y los otros se irán en el filtro si el filtro no me funciona tengo entonces arsénico residual significativo en el agua por eso ahí dice si yo hago solo coagulación y sedimentación y mido no tengo más de un 30% de eficiencia pero si le agrego la filtración alcanzo valores de 90% fácilmente entonces la filtración es básica el medio filtrante es básico las tasas de filtración el lavado de los filtros hay que tener mucho cuidado aquí tengo el caso de Chile ¿cuáles son los procesos que nosotros usamos? primero que nada como he dicho todo este rato una oxidación con lo cual oxidamos el arsénico 3 a arsénico 5 yo dije que eso no es sacar arsénico solamente le cambio el estado de oxidación y en el fondo le cambio la toxicidad que eso es interesante después viene el proceso de coagulación ¿no es cierto? donde yo formo floc en los que el arsénico se absorbe agregando un agente coagulante una vez que lo tengo formado se produce una absorción y se remueve entonces el arsénico soluble el que está en solución se absorbe en ese floculo después viene una floculación donde esos floculos chiquititos se juntan en uno más grande entonces generación de formas particulares de arsénico después viene la decantación remoción de particulado la filtración remoción de particulado y finalmente una poscloración ¿no? donde volvemos a oxidar de 3 a 5 por si algún arsénico durante el proceso de tratamiento se redujo es una medida de seguridad no es cara y te da seguridad ese es el tren de procesos que nosotros tenemos aquí tenemos antecedentes de las plantas de remoción de arsénico operando en Chile actualmente la primera que aparece ahí el complejo salar del carne y es la planta antigua que se construyó en el año 70 y tiene una capacidad para 500 litros por segundo ¿verdad? esa planta se construyó después de estudios que realizó una planta alemana la Bergefer que algunos de ustedes habrán escuchado hablar que es una empresa consultora en tratamiento de agua muy famosa y investigadores chilenos tanto del Ministerio de las Públicas como de la Universidad donde estuvieron probando si la coagulación servía o no y vieron que servía pero en ese tiempo no había tantas facilidades para medir el pH tan exactamente el cloro que se agregaba tan exactamente la dosis de coagulante entonces por eso las remociones no eran tan eficientes pero eran bastante buenas para la época después la planta salar del cámaro antigua que se había construido en el 70 se modificó con los estudios posteriores donde ya nosotros en la universidad empezamos a intervenir y se construyó además una nueva planta en el 78 que tiene una capacidad un poquito mayor después se construyó en ese mismo año la de Cerro Topate que es Abastece Calama la otra Antofagasta después en el 89 se construyó la de Chucky Camata con 210 litros por segundo y en el 98 la última que se ha construido grande la de Taltal que esta usa agua subterránea o sea tiene arsénico trivalente hay que pasarlo a pentavalente y es una planta chica porque son 15 ni personas después ahí puse la fuente de abastecimiento y las plantas grandes salas del Carmen y Cerro Topate se abastecen de estanques donde se mezclan todos los cuerpos de agua que se se capten en la zona de manera tal de tener una concentración inicial entre 400 y 450 más o menos constante porque eso facilita el tratamiento cuando te cambia mucho las dosis de entrada tienes que ir cambiando los coagulantes es muy complicado tienes que tratar de tener algo más o menos constante acá tengo lo mismo que hemos dicho antes mostrando que para el caso de aguas superficiales usamos el proceso completo se fijan ustedes está el tema de la sedimentación y en el caso de aguas subterráneas el sedimentador se elimina lo cual abarata mucho la construcción de la planta aquí tengo fotografías de Salar del Carmen de la planta nueva ahí están para que ustedes vean son plantas grandes porque son 500.000 habitantes ahí está el tanque de ingreso alimenta un coagulador sedimentador el color es por el cloroférrico ahí si uno tiene buena disposición ve los flocs son esos puntitos que se ven ahí pero hay que tener buena disposición porque la verdad que no se ve muy bien ahí tengo para mostrar la importancia de la filtración o sea salve de filtro porque realmente en el proceso lo más importante es la filtración ahí tengo botadero de lodos bueno eso es un problema yo diría que para nosotros no ha sido tan difícil porque tenemos desierto tenemos abundante espacio donde colocarlo pero si eso está cerca de una ciudad que no o sea si está en esta planta de tratamiento está en una ciudad que no tiene desierto la cosa es un recibo peligroso ya hay que usar otras tecnologías lo que hacen acá es poner una geomembrana ¿no es cierto? poner el lodo y después taparlo y después se queda en el desierto no estamos orgullosos del sistema pero estamos tan complicados con el agua que ya el lodo y además piensen ustedes que es una zona minera entonces la planta de tratamiento genera 20-25 kilos de hielo de arsénico la minería no les digo las toneladas entonces realmente esto es casi nada pero no estoy orgullosa de eso deberíamos hacerlo mejor pero así es la planta de tal tal que abastece que se alimenta de agua subterránea es más simple ¿se fijan? tiene el sistema de coagulación simple entonces se agrega coagulante se filtra y se va a distribución es súper simple acá está la planta es una cosa chiquitita estos son para 20.000 habitantes acá está el tema de generación de lodos la remoción de arsénico por coagulación genera lodos cuya concentración de arsénico es directamente proporcional a volumen de agua tratada volumen de agua usada en lavado de filtro dosis de agente coagulante eficiencia alcanzada en remoción uno más o menos puede estimar los volúmenes que están y los lodos deben someterse al TCLP que debiera orientar su manejo final como ya lo dije nosotros tenemos desierto así que no estamos preocupados todavía acá tengo algunos datos sobre las dosis de oxidante la dosis de coagulante las tasas de decantación las tasas de filtración que se están usando en salas de carmice rotopate funcionan exactamente igual y tengan las mismas calidades ¿qué lecciones hemos aprendido de todo esto de estos 40 y tantos años? la coagulación para nosotros es una tecnología válida para remover arsénico del agua hasta los límites recomendados por la OMS y eso es una cosa interesante una cosa que el país puede mostrar estamos cumpliendo la recomendación de la OMS ¿por qué es tan importante para Chile eso? porque alguien diría pero es una recomendación porque piensen ustedes que Chile es también un país que exporta mucho cobre el cobre está ligado al arsénico entonces nosotros tenemos que mostrar que el arsénico no está siendo dañino a nuestra población tenemos que demostrar que los procesos industriales no contaminan los cuerpos de agua o lo hacen en una cantidad muy baja porque nosotros estamos siempre en el ojo del huracán en peligro de que nos acusen de dumping ecológico de dumping ambiental y es por eso entonces que el país ha tenido que invertir mucho en investigación para tener datos y mostrar cuando vienen estas comisiones a ver cómo están las cosas entonces eso por ejemplo se tradujo en un proyecto que se terminó ya que duró tres años donde se hizo toda la estimación de línea base del país de arsénico para saber cuánto arsénico tenemos en el norte centro-sur cuánto en el agua cuánto en el aire cuánto en los alimentos cuánto consume un chileno que ha nacido en la zona norte centro-sur de qué se mueren los chilenos nos ha obligado a estudiar mucho el tema pero es yo diría también me da pena no es tanto interés universitario o qué sé yo es la parte económica de la minería le interesa mucho que poder vender sus productos pero bueno todo eso ha ayudado a formar grupos de trabajo en estos temas que se aplican a otros contaminantes después el proceso de coagulación modificado este que se reduce cuando el agua tiene poca turbidad es aplicable a aguas de baja turbidad la matriz de agua y la especiación de arsénico son factores importantes en el proceso la remoción de arsénico 5 es mucho más eficiente que la 3 por lo que se recomienda oxidar siempre las sales de fierro actúan en un rango de pH un poquito más amplio entonces es más fácil trabajar que con las sales de aluminio y existe una relación entre turbidad residual y arsénico residual uno se da puesta que la remoción de turbidad es crítica y por eso usted hay que remover turbidad perdón medir turbidad es muy fácil hay equipo continuo medir arsénico no es tan fácil se demora uno por lo menos una hora después la operación de los sistemas de remoción de arsénico requiere personal altamente calificado el control continuo de la concentración de arsénico en el agua cruda y el agua tratada requiere una metodología de análisis simple o sea a nosotros por ejemplo no nos sirve pensar en un método súper complejo porque no vamos a tener una zona de laboratorio limpia limpia en la zona porque hay viento y hay arsénico en el aire además tienes que tener gente operadora técnico día y noche trabajando todos los días del año luego tienes que buscar un método que sea bueno pero que no te dé demasiadas complicaciones para usarlo entonces usamos generación de hidruros hay métodos mejores pero tiene un alto costo necesitas personas más capacitadas y eso no lo vas a poder hacer últimamente se está probando un equipo de análisis de arsénico online que no tiene el mayor secreto pero va a estar funcionando bastante bien así que yo creo que pronto va a ser va a estar en el mercado y eso ya es una gran cosa tú puedes medir arsénico constantemente después el manejo y disposición de residuos generados en el proceso no es tarea fácil ni económica afortunadamente nosotros tenemos desierto este dato es importante los costos de operación mantención asociados al proceso de remoción son elevados el precio de 20 metros cúbicos de agua en Santiago que es lo que consume una familia se consigue una dotación normal vale 16.18 dólares en Alto Fagasta vale 46.48 o sea para la gente del norte el agua es muchísimo más cara que la gente de la zona central ¿por qué? porque el Estado en su política no tiene que subvencionar el agua para nadie cada zona tiene que pagar lo que cueste su agua hemos también probado en los temas de absorción porque hay mucha propaganda hay mucho marketing de métodos basados en absorción en este momento en el mundo que son buenos pero tienen sus ventajas y desventajas y nosotros vistos desde el punto de vista nuestro tienen muchos problemas ¿en qué se basa? en los métodos de absorción que probamos que son lo común en todas partes el arsénico es atraído hacia los sitios de absorción de la superficie del medio absorbente resultando así removido del agua uno tiene una columna de medio absorbente hace pasar el agua y el arsénico se te queda pegado en el absorbente y cada cierto tiempo se te colmata la columna la tienes que cambiar a veces se puede regenerar ojalá y si no botas este material y tienes que llenar con nuevo material y la mayoría de las veces el que te venden en el mercado se bota luego de un gasto que no se puede mantener para nosotros por lo menos como medio absorbente se usan materiales que tengan gran afinidad por el arsénico disuelto y que han sido a veces un poco manipulados tratando de mejorarse yo creo que el mejor medio absorbente es algún material local que uno pueda identificar y que remueva pero esto que venden en el mercado son demasiado caros para mantenerlo aplicación y tratamiento de aguas de baja turbidad que abastezcan poblaciones pequeñas ¿por qué puse baja turbidad? porque si yo tengo agua turbia todo el medio absorbente se me va a culmatar con la turbidad y no es ningún negocio yo estoy queriendo sacar arsénico y no turbidad factores de eficiencia de remoción de arsénico ya lo vimos es la matriz de agua también pero acá tiene otras connotaciones ¿no es cierto? la conservación de arsénico el pH las condiciones de óxido reducción la temperatura si hay orgánicos e inorgánicos disueltos la actividad microbiológica hay que estudiar todos esos factores en este tipo de tecnología y condiciones de operación tiempo de contacto carga superficial y flujo de diseño ahí tengo nosotros trabajamos con la lúmina activada por ejemplo como medio de absorción el pH hay que bajarlo mucho porque trabaja entre pH 5,5 a 6 ¿no es cierto? no puede haber solido suspendido son iones competidos en la dureza la sílice el flúor el fosfato el fierro el sulfato y hay que trabajar con arsénico enociación 3 después está óxido de fibra y manganeso lo mismo tiene algunas exigencias de manera tal que no es llegar y tener el material absorbente y hacer pasar el agua si uno quiere que sea efectivo si yo no cumplo todas estas cosas baja mucho la eficiencia los vendedores te dicen tiene capacidad de remoción del 90% y tú lo pruebas del 60% pero después te pones a reclamar sí pero el pH no sé qué los sulfatos la dureza total que era era distinta la cosa yo siempre iba a conferencias de este tipo de cosas para el dedo preguntar ¿qué hacen con la sílice? porque la sílice siempre es un problema en estos sistemas y nunca lo mencionas porque la sílice no está en las normas de agua potable entonces el que no esté en la norma no significa que no exista proceso de absorción ventajas efectivo para aguas con sólidos disueltos totales elevados recomendable para aguas de baja turbidad o sea no con sólidos suspendidos los iones calcio favorecen el proceso y es una tecnología disponible modular que eso es interesante porque yo a lo mejor primero me compro un equipo para tratar un metro cúbico y después me compro otro para otro metro cúbico y después otro para cinco y voy sumando módulos en la coagulación yo no puedo hacer eso tengo que diseñar para estudiar bien los volúmenes que voy a tratar desventajas requiere ajustar el pH y la oxidación del arsénico los sólidos suspendidos ensucian el medio la presencia de selenio flúor, fosfato cloruro, sulfato compiten por los sitios de absorción el fiero obstruye y ensucia el medio absorbente tengo que disponer el residuo de alguna parte ¿no es cierto? y la operación puede resultar difícil en sistemas pequeños este es un trabajo que hizo una alumna que estábamos viendo para Santiago para alguna zona que se abastece de pozos y que tiene arsénico de verdad viendo distintos medios absorbentes porque había mucho interés en que usáramos absorción no coagulación y ahí usamos entonces óxido de manganecio que es un buen absorbente bauxita activada GHF y apiron EP yo diría que con los cuatro se logró remover arsénico en unos más otros menos cuando fue menos estuvimos después estudiando respecto a la gente absorbente y claro ahí empieza a aparecer el tema de la matriz de agua que cuando se lo venden no te lo dicen y no aparece en los catálogos sino que uno tiene que meterse en el producto después y estudiar y el otro problema que tenían es que ninguno se recuperaba todos había que botarlo y poner de nuevo y de nuevo entonces yo le dije a la alumna hagamos otra cosa hagamos otra columna y hagamos coagulación simple y claro porque eso ya la sabemos manejar y es más barata lecciones que aprendimos en estos procesos de absorción que estuvimos usando hasta el 2004 entre el 2002 y el 2004 que hay varios factores de la matriz de agua que inciden los cloruros los bicarbonatos los nitratos los sulfatos los silicatos el cálcio el potasio el magnesio la materia orgánica la turbia o sea todo incide te va bajando un poquito la eficiencia después si uno no ajusta pH también puede tener eficiencias bajas a veces ajustando pH la capacidad aumenta notoriamente eso ya es una complicación hacer ajustes de pH el proceso es recomendable para pequeñas escalas la absorción es una tecnología una tecnología válida para remover arsénico de agua hasta los límites recomendados por la OMS 10 se regenera el medio absorbente no siempre o casi nunca diría yo y eso es un costo constante luego ¿qué pusimos en el informe? que tanto la coagulación como la absorción sirven pero para el caso chileno por la matriz de agua que está en salina la absorción baja mucho la eficiencia ¿cuál es la gran lección que aprendimos de eso que estoy diciendo? tanto los procesos de coagulación en cualquiera de sus dos modalidades como los de absorción permiten alcanzar los niveles de arsénico residual recomendados por la OMS en el caso de Chile por el caudal de agua a tratar y la infraestructura disponible si tenemos abastecimientos centralizados la coagulación es la tecnología más conveniente el proceso de absorción solo resulta recomendable para tratar volúmenes pequeños de agua si yo tengo una casa de veraneo donde tengo arsénico es perfecto porque voy dos días tres días y trato el agua solamente de consumo de cocina por ejemplo en el caso de Chile el abatimiento de arsénico a nivel familiar no está bien resuelto la experiencia en terreno plantea grandes dudas y desafíos que vamos a conversar cuando digo eso de abatimiento a nivel familiar me refiero al abatimiento de la población indígena que ellos en general no viven concentrados sino que viven dispersos entonces hay que llegar con agua de buena calidad a todos ellos o hacer que ellos se traten agua o sea remoción del agua a nivel familiar experiencia chilena esto sería a nivel de los pueblos indígenas son más o menos 20.000 personas o sea es un número importante que nos preocupa el escenario en terreno tiene algunas particularidades primero cuál es la necesidad real de ellos ellos quieren aumentar la cantidad de agua porque casi no tienen entonces cualquier sistema de tratamiento que uno les ofrezca que va a gastar agua en lavar el equipo en lavar el filtro es tengo muy poca agua si usted trae más agua nosotros hacemos eso y además el agua tiene sabor porque tiene mucho colorido de esas zonas entonces ellos dicen ¿le va a sacar el sabor? no porque estoy trabajando en el arsénico es que no no me interesa porque yo no veo el arsénico no lo siento no lo veo como un problema el problema para mí es la cantidad y el sabor y tienen razón no es lo mismo las preocupaciones del dueño de casa que vive ahí a uno en la oficina de investigador y otra cosa después ¿cuáles son las necesidades más urgentes de ellos realmente? la desinfección o sea si va a ser cadencias nutricionales y de educación sanitaria y entonces el arsénico está como en otra prioridad porque ellos no ven efectos en salud después tienen condiciones precarias de saneamiento básico hay problemas en almacenamiento y manipulación del agua entonces uno piensa vamos a tratar el agua ellos la van a almacenar en un estanque si no lo tapan bien cuando corra el viento todo el polo me va a llegar todo el arsénico ahí no tiene todo está bajando de más va a llegar el caballero el papá del trabajo en la mina o qué sé yo con todas las manos sucias va a bajar un tarro va a meterla dentro del estanque va a tomar agua que tiene así todo el arsénico está ahí así que todo lo que yo había trabajado bajando el arsénico después ellos necesitan apoyo técnico permanente no podemos pensar que a esas familias que tienen que les es tan difícil vivir en esas zonas más encima tiene que dedicar un par de horas a tratar el agua no puede ser una locura después la remoción de arsénico en poblaciones pequeñas presenta desafíos que van más allá de lo estrictamente técnico si hay que acondicionar previamente el agua imagínense yo decía de repente hay que ajustar el pH medir la dosis no puede ser eso personal técnico calificado no hay quién va a hacer la mantención de los equipos el suministro de insumos control analítico de arsénico residual en el agua manejo de los globos arsénicados generados pérdida de agua por el lavado de filtro descarte cómo van a manejar eso costos y precios de nuestro público para los usuarios hay un montón de problemas que no tienen todavía respuesta después está la remoción de arsénico en poblaciones dispersas plantea dudas difíciles de responder existen los sistemas de abatimiento económicamente factibles y socialmente aceptados es difícil podrán las pequeñas comunidades y o familias operar sistemas de abatimiento y alcanzar las concentraciones residuales recomendadas por la OMS difícilmente pero de todas maneras con algo que logren remover es un gran avance pero no le puedes pedir que cumpla el tiempo porque eso es imposible esa es la experiencia de nosotros en zona desértica con pueblos indígenas dispersos pero la verdad que conozco bastante la experiencia a nivel mundial y en todas partes pasa lo mismo se inauguran los equipos y después ya no funcionan más porque después no se pueden reponer hemos aprendido otras cosas durante estos años que es todo lo referente al proceso regulatorio o normativo ¿a qué se refiere esto? la experiencia nuestra es que las normas se tienen que cumplir a veces los países les gusta estar en la frontera o ser avanzado o no sé qué copiando las normas más exóticas y uno de repente ve unas normas que tienen 50 parámetros y tú le dices ¿y tiene el laboratorio? ¿dónde lo hace? no, no, tiene el laboratorio que tiene 50 valores ahí porque el no cumplir esa norma desacredita o desprestigia todo el proceso regulatorio del país uno dice ¿pero qué van a cumplir si tienen la norma tanto y no lo han hecho nunca? no les creo entonces es un problema que el país tiene que cuidar es un patrimonio de este punto de las normas en Chile se ha peleado cualquier cantidad por eso y al final se han llegado a las autoridades y los universitarios y todo el mundo a esa conclusión se piensa no es cierto que la norma debe establecerse solo cuando se dispone de una tecnología de abatimiento que sea técnicamente efectiva económicamente sostenible socialmente adecuada y por eso yo puse ahí los años en que en Chile se ha cambiado la norma nosotros tuvimos hasta el año 70 entre 70 y el año 84 50 y después solo en el 2005 nos bajamos a 10 con un asterisco que dice gradual que dice eso la norma dice las plantas que ya estaban funcionando en el 2005 y que superan el valor de 10 porque ya eran 50 así que pueden superar perfectamente tienen un plazo de 3 años para llegar a 30 y de 10 años para llegar a 10 y todas las plantas que se construyen a partir de 2005 deben partir entregando 10 y eso se ha ido cumpliendo eso a pesar de las presiones de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial de que Chile cambiara sus normas para tenerlas igual que ellos porque si ustedes se acuerdan la OMS puso el 10 en el 90 y tanto no en el 2005 y a veces organismos internacionales de financiamiento como el Banco Mundial por ejemplo ponen como obligación de los países cumplir o sea tener una norma igual a la de la OMS para prestarte dinero para construir plantas o cosas de ese tipo pero eso va en contra de lo que decía antes que uno quiere cuidar el patrimonio de credibilidad de su país entonces ha sido para nosotros una lección importante consideraciones finales para Chile donde la remoción de arsénico se hace a nivel centralizado para ciudades grandes la tecnología de remoción de arsénico con proceso de coagulación en cualquiera de sus variantes nos permite alcanzar la norma en el caso de la remoción a nivel familiar que sería esta población dispersa se debe continuar investigando el uso de materiales absorbentes de preferencia de origen local ¿por qué de origen local? pensando en el precio muchas de las tecnologías alternativas actualmente en estudio o en el mercado requieren importantes procesos de pretratamiento y o muy alto costo de inversión operación y mantención en muchos casos ni los gobiernos pueden costear la infraestructura necesaria ni la población afectada podrá costear la futura operación y mantención de muchas de estas tecnologías ¿qué le ha pasado a los argentinos? ellos compraron una serie de plantas de homosis inversa como 10 y le contó la colega de la Universidad de Rosario que hay dos funcionantes ¿por qué? porque nunca iban a funcionar por la matriz de agua que ellos tenían y además por el costo de cambiar las membranas y acá les quería mostrar un cuadrito que es como nuestro orgullo va de la historia de Antofagasta de 1860 hasta ahora cómo se fue el tema del acércico no es una idea mía se la copian los jamoneses tienen cuadros así de esos costos como los alíbe faltan así que no es original y para terminar ¿qué está pasando ahora en Antofagasta? bueno la población está creciendo porque hay mucho mayor desarrollo minero han llegado varias empresas internacionales a explotar otros yacimientos y como no hay más agua dulce se está comenzando a desalinizar agua de mar entonces la ciudad con 20% está siendo abastecida por agua desalinizada y el otro por ciento por ciento por agua natural ¿cuál es el futuro? lo más probable es que la minería se quede con toda el agua de los ríos y la ciudad desalinizada y la minería pague subvenciones a la desalinización por ahí va la cosa o sea siempre vamos a quedar con el problema de los pueblos dispersos a menos que se consiga que la minería abastezca a esos pueblos que puede ser una alternativa bueno hay agradecimientos puse la verdad que en estos proyectos y en el proyecto que hicimos para de línea base y para ver las alternativas de medicación en Chile colaborado una cantidad importante de instituciones de todo tipo pero yo diría que lo más importante fueron mis alumnos o los alumnos de la escuela de ingeniería que ayudaron durante 15 o 20 años haciendo memoria y trabajo y trabajo y que al final cuando hicimos el informe final para presentarlo a la autoridad era una tablita porque siempre los informes son así era una sola tablita y los chicos decían es tanto que estaba aquí para hacer una letra de esa tabla pero así es y estamos contentos de eso de esa tabla Gracias por ver el video.